Música Soy Giro Cabrera Bazán Soy de Coetzalán Soy Giro Gapinche En mi obra Es el chamuco caliente Bueno, es la versión del panadero El cachondo Y este Tienen bizcochos, teleras, colchas, donas Etcétera, etcétera Es acrílico Con tinta de tatuar ¿Ves? Y este Pues No mucho que decir porque Es una conexión privada Que nada más tú tienes acceso a ella Y por qué es la sangre de Cristo El pomo sangre de Cristo Hubo un tiempo en que los chavos La chavilla estaba muy familiarizada con esos billitos Que te ponían rápido Y es ícono, no es clásico ¿Quién no? No, no Un sangre de Cristo Y se me ocurrió, ¿no? Como el amigo de Satán El diablo Aquí es en algún lugar en especial O solo es la panadería del diablo No, no está la hecha aquí en Puebla Porque el tiempo que estaba en Puebla De ocho o nueve años Ocho Tiene una producción muy importante Y es muy variada la temática Que se usan en esta gráfica Y te voy a estar Del champú caliente Eso es lo que te hablaba Del humor negro, ¿no? De un poco de De sarcasmo De la broma, ¿no? De el trato y todo esto Para que siempre se vea divertido en la cultura Cuando observas Es cuando más lo disfrutas, ¿no? Porque ves Que cada una de las cositas Es componente del todo Bueno, no es la gran pintura Es siempre las pocas líneas, ¿no? Te dan toda la vida Y te da una historia, ¿no? Que más puedes agregar A lo que viene Como tú le haces La otra Y no tengo documentada mi obra Así que pueda subirla en un estudio Para poder seleccionar Y empezar a poner Con la broma Y que no Organizarnos Toda la obra Así, en bruto Tiene el control Y aquí esa Esta Lienzo Esta obra Esta pintada Sobre el lienzo Que tiene Imperoabilizante Porque quería Textura Y si te das cuenta Que todo Acá tiene la costra Del Del embarrado No de abajo Toda vez se ve la tela Y la mayoría De las obras Son puro experimento Siempre hay algo Que Estarle poniendo Y Algo más Cuando la haces Esa costra Y la ves Ya se la firma Ahí Es como el abstracto Cuando ves La pared Tiene la mancha Y ya Tiene una cara Así me pasa Con eso Abre de algo Del embarramiento Porque Ahí ya te da Lo que quieres pintar A mí me daba Una multitud Y me daba La Coca-Cola Y dije Pues por eso Y supuestamente Aquí están los virus Aquí están Coronavirus Porque Es en esa época Del 2020 Que me la piqué Como en enero Del Febrero Del 2020 Que estaba En pleno Pandemia Se va pintando Pero es más Pandemia La Coca-Cola Que es Y por eso La piqué Mira Mira Ya sabes Que Como Masculinos Que somos No Siempre Vamos a dibujar Lo que nos gusta Pero Esta cosa Es como Es como Es un homenaje A La feminidad A El universo Pero Me gustan También Los colores Como Una gran Mariposa Algo No sé Lo hace Es un En cargo De un DJ Y pues Nada más Me dio un barro Y ya No Revisó Pero Este Era para Su disco Para Lo que Él produce Él Elige Los elementos No Un poco Acá El Minati Por Por De compás Y De escuadra En el fondo Y Él Por su Signo De su Viejo Que es Scorpio Y ahí Hace la composición Para La idea Pero Mira Ya no Ya nunca Regresó Nunca Regresó Y Llego A No sé Si se ve La textura Un poco Si pones Del lado De la letra Amarilla Cómo se ve La tinta De tatuar Con Este Ahí me acabé Todas las tintas Por eso Ahora no tengo No Si hubiera Dos o tres gotitas Para reforzar La luminosidad Y Porque Todavía Hace unos tiempos La novia Recuerdo Que una persona En Guadalajara Había pintado La Marilyn Monroe Creo que Como viejo Y Entraron Los chavos A dañar La obra O no sé Qué pasó Pero Un suceso Real Aquí en nuestro País Y Actualmente Ya nadie Se ofende O creo Que ya Nino Muchos Se ofenden El arte Siempre Ha sido Irreverente Y De alguna Manera La reverencia Tiene límites Yo Escrito Como Como Una Referencia A la virgen Porque es Tan popular Todo uno La conoce Y se puede Hacer Desnuda O no Desnuda O Ponerle Nariz De payaso Lo que quieras Hay una libertad Y Pues Mira Yo hice Esta Nueva versión De la virgen Es muy Mexicanizado De la virgen De la virgen De la virgen De la virgen Mira Tu hace rato Me hablabas De De Esher Y Para mi Al hablar De Esher Era como Era obligado Y necesario Porque En parte De mi gráfica Siempre Tengo algo De 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 lo que Él me ha Influenciado Porque Siempre que Dices Sigan a los Buenos Y entonces Necesitas un Líder Tienes que Buscarte A un Muy Bueno Y Retro De esos Buenos Que yo Estaba Poniendo mi Confianza De Novato De De Artista Novelo Era un Pensamiento Muy Virgen Yo era Muy La verdad Tenía Tenía Mucha Inocencia En cuanto Al arte De Su Hechura Su Manufactura Pero También La idea Y No Nada más Eso La Composición Total De Todo Eso Y Esher No Mames Este Como Arquitecto Que ya Sabe No Tiene Sus Construcciones Que Suben Imagen Y Yo Aquí Quise Hacer Por Menos Torres Pero Cada En su Estilo Y Yo No Pude No Pero Si Hay Base Esa Obra Después De Ven En Esher Yo Pede Inclenciado Con Las Construcciones De Arquitectura Y Ahí Esos Pilares Y El Componente De La Virgen Y Ya Sabes No Hay Que Ser Como Dar Motivo Para Hablar Hay Que Provocar Y Ser No Sé Pues No Pero Si Hay Que Buglarse De Lo Establecido Hasta De Uno Mismo Si Si Te digo Aquí te ves un tema Tómalo de la buena manera Te vas a divertir Y si lo toman de mala manera Pues uno encabronar Y van a ofender Y no No Hay que tomar eso como una diversión Los temas Además Además ¿Cómo lo pones? Se Quitándose O Poniéndose La Máscara Porque No Sabes Que Está Haciendo La Virgen Se La Está Quitando Se La Está Poniendo Pero Además De Esa Acción Hay Otra Que Es La Iluminación Del Rostro De La Virgen Que Está Dentro De La Máscara Y Pasa Desapercibido Porque No Se Entiende Tú Ves Todo Lo Le Van A Si La Es Una Maribanes No Es Como Poner La Cosa Para Entender Que Se Está Lumbrando Su Cara Y Es Tan Pequeño Que No Se Nota El Tata Que Están Explicando La Paleta De Color Con Los Azules Y El Negro Entonces Este Mete Un Poco De Rojo Para Hacer Violeta Y Y Y El Contraste Mira Fue Tan Casi Perfecto Entonces Yo Lo Lo Que Le Do A Esta Obra Todas Son Tintas De Tatuar Es La Grae Co Es Como Un 40% Y Ese Es El Recolector De Peyote Te Damos Cuente Si Acercas Un Poco Donde Está El Piso Que No Es Un Poquito Se Estaba Poniendo Por La Tonalidad Y Eso Es Lo Que Hace Que Lo Siente La Paleta Por Lo Menos De Entrada Es Un Juego De Tom De De Nada más. El único cambio fue ese rojo, al descargo con él sin pasar a nadar violeta, pero lo necesitaba, un contraste, lo necesitaba para que… un óleo. Mira, esa es la bandera de Finlandia y habla de un accidente, una experiencia en un hospital que tenía aire en los pulmones y me lo sacan con un aparato. Y en los días que estoy ahí yo analizo, porque si nunca haya estado en un hospital, tres días que estoy en un país que no es mío, usted me quita en un hospital y ves toda la diferencia del servicio, de la tecnología y de quién eres tú siempre, sin olvidar quién eres tú como ese protagonista del instante. Y yo me sentía por ejemplo en marihuana, siempre, y yo iba a la planta y me estaba en Los Ángeles, porque la mayoría de las enfermeras son muy bonitas. Y el doctor, el diablo, porque una vez más llegaba a la semana de la mañana, checa tu carnet o cómo vas, y ya darte el punto de vista, y si no me vuelves a ver, me voy a seguir. Y por lo que leía y cómo me sentía y te das cuenta en el bote de Los Ángeles que están las tripas, o ese detalle de la serpiente que estaba ajo, que es como la raíz, ¿no? El que es el coarte. Y ahí todavía tenía algo de Cancún con las iguanas, mi hija, y el hilo de los aztecas. Todo eso que te estoy diciendo era parte de, como lo que tenía, lo único que tenía, no estar ahí con una bata, y pues no había ido plazón. Era ahí en Helsinki, y estaba el puerto a un lado, así, estaba dada las ventanas al malecón, al malecón, a un muer, y ya había un chingo de gaviotas en la ventana del hospital. Entonces, yo las invité a pasar, y las invité ahí, y esos son los recuerdos, ¿no? de ese país. Y ahí, en la esquina, está el león, el león de Géser, el emblema del padre Mónico. Esta obra está hecha ahí, y en Sovelino, y la hice en Finlandia, en Helsinki, en el 2003. Y, de repente, cuando estás en otro país, se te sale lo pinche mexicano, y tus raíces, los trajes, y, aparte, pues, tienes que dar bien con la gente que te dice, ay, pues eres azteca, ¿ves? Y cuando ves, ah, pues si tiene algo, no solamente la fachada, sino también la obra, y ves, como, pues, no sé, es una fantasía ahí de, del chamán, de, de, y, y, es una obra inconclusa, mira, ahí te vas, en la serán, que no vas a terminar, y, quería dar la deforestación a nuestro país, y, 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 y ese rojo carmesí me gustó mucho, como, para dar esa difuminación, y si te das cuenta, todavía se ve el, la tela de abajo. Sí, la textura. Sí, se ve, quería hacer el sol, como ese núcleo, ¿no?, del huevo, de la yema, así que, que tiene esas cosas que no se ven, no se ven, que son como, el, el DNA, o, ¿cómo se llama? o, el Caryoma, el Caryoma, el Caryoma. Y, pues, no, no, nunca puedo darle, es, esa, ese realismo, ves, pero la idea, pues, es un realismo. ¿Y si vio? Mira, ese es el, 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 este, el camino, en la cuerda, en la cuerda delgada, no es como, la manera en que nos conducimos y del lado izquierdo pues está como el riesgo de las drogas y del otro lado pues es donde se llevan las drogas y nada más y nada como eso. Soy yo allí en mi bicicleta en mi vida diaria y dejándome la nueva izquierda, así siento que es la vida y hay que equilibrar, hay que andar y en este caso estoy echándole el ojo a las caracas que están adorando, la vez que adentro de las costillas hay otro carón allá asomándose. Te digo, el artista puede tener mucha imaginación porque la mayoría de ir haciendo todo es este, ese juego de detalles. Aquí lo más importante es que diviertan, que vean ¿no? Ay wey, mi mamá es que ya, ay wey, ¿por qué es el que se cuestione? Y otra de las cosas es cuando se ve como este... algo te impresiona en el momento, ¿cómo se llama cuando es este, perturba el ojo? Esa es la palabra. Es que te... oye, lo viste así, hasta no, lo quieres volver a ver. Hay un momento en que alguna te impactó. A mí me ha pasado que una imagen, ya sea de alguien que está sufriendo, desde mi parte ya me chingó, ya no quiero volver a ver, pero de repente quiero volver a ver, es como ese parte de un morbo. No sé, no se puede explicar, pero son las sensaciones que debe causar el arte, bro. A veces te digo, vamos, y la obra puede ser tan clásica, ¿ves? Pero, este... ya la viste así, no más por el hecho de verla en vivo. Y podemos ver muchas obras, y hay muchas obras bonitas ahí, en el arte es tan grueso, pero yo en las mías, yo siento que hay... hay un... algo que te lleva, no tienes que... Por lo menos decir, ¿qué autor estaría en la iguana? O este, güey, qué pedido, ¿no? Y preguntarse. ¿Cómo te explico? Parece que ya lo viste, es en fotografía diaria. Pero, este... Es otra manera de verlas, esas cosas. De repente decimos que todas las sabemos, y no lo podemos definir, todas, hasta que uno las pone todas. ¿Cómo que es la persona que va a ganar? Ah, sí. Ahí tiene la máquina. Ah, sí, tienes la cabaca. Ah, sí. Y entonces, definen todo lo que hay, pero no lo que quiere decir ese todo que hay día. Es porque en verdad se pone, a ver, vas a comer, aquí te pongo la salsa, aquí los frijolitos, aquí la... Y vas a hacer una festividad de eso, ¿no? Así es la pintura, pero sí. Sí. Aunque hay elementos, hay gente que no, no... Todas las pisos de esos que van a tu estudio, a ver tu tratado, y hasta habita en la página. ¡Pam! ¡Pam! Y dice, pues no saben lo que quieren. O sea, nomás, claro, vine a destruir las cosas, porque no se está teniendo cuidado. Y así hay un chico de... Bueno, es un riesgo, no es qué, pero... Es como lo que hay dentro de la actividad del arte, del tatuaje, de poner un lugar público. Arte para todos. ¿Este qué es? La otra versión del control del celular. Por ahí que me llega la notificación de Instagram, que debido a mi actividad, ya estoy certificado y que voy a pagar 200 y casi 300 pesos mensuales por que me ponen la palomita azul. Que eso da confiabilidad a los clientes. Bueno, no tengo ningún pinche cliente. Los pinches seguidores, pues, te siguen, pero nunca te dan un like a tu trabajo. No sabes si les gustó o ya no voy a dibujar nada. Pero como estoy maldito por el arte, es como maldito arte, no me deja, me domina, soy de pinche esclavo. Y ahí tengo que estar haciendo cosas, ya que no le den like, no me importa. Pero te digo, lo dice Jorge Hazel diciendo que hay que sirva de inspiración para otros. ¿Qué decías de la teoría? De la teoría, es donde el ángulo de donde partes para poner la figura principal o central, trabajo, o donde vas a enfocar la mirada. Porque se logra que no tiene ni eso, ni nada de eso, y es como la minimalista de eso. Y siempre que trato de hacer algo que es como minimalista, voy a acabar haciendo todo. No tienes nada de eso. Y agregas. Y lo minimalista con eso es más fácil de copiar. Y cuando se me cae de no más, me decido. Algo como este. Ahora ya un amigo me mandó una foto, quería que se le pintara las tetas de la novia y ya no regresó y pues de repente pensé, voy a pintarle algo más aquí encima, pero ya no me he tenido el tiempo y veo que son bonitos, entonces he que explicarlo. Ese diseño me tomó como, porque creemos que no hay un trabajo, pero hice como 10 ilustracivas diferentes para poder sacar esto. Entonces por ahí todavía tengo gran cantidad de hechos, especialmente para la tipografía, como la vas acomodando, a veces no te queda, y como no usas las reglas porque te van cambiando, son como estilo híbrido. Haces toda la frase y luego ya nada más te vives, para poder meter cada cajón en la letra. Y a veces la I que no te coincide, pero está divertida hija. El arte tiene que ver mucho en la matemática, la geometría, los ángulos, a veces dónde quieres poner lo principal, de qué lado, cómo le va a llamar la atención. Lo primero, dónde enfocas la luz y dónde pones lo oscuro, para que también la gente primero vea lo, y hasta el final siempre ve lo oscuro y escucha escondido a cada vez. Aquí la gran, la gran fantasía del arte no es, ya la hizo el artista y ya se va a quedar aquí, es como la disfruta quien los vea, pero también si no los ve la gente. O sea, en algún momento hice los dibujos simétricos. Esta mitad, tiene que ser igual a la izquierda, al medio de la derecha, hacia tu simetría. Lo que ya no coincide es la tipografía, pero fui a tener los espacios para meter esa tipografía y no se va a salir de ahí, tiene que darte eso. Entonces, no hay nada que estar aburrido, como decía Lando, que hay tatuadores que están en este... ¿Cómo dices? Entre 3 y 2. Deprimidas. Deprimidas. Tienen la tirisia, así se llamaba en el antiguo a Grecia, la enfermedad de la tristeza, tirisia. Todos los, digo, abuelitas, los usaban esa palabra, la tirisia. Entonces, ese sería, entonces era la enfermedad del alma en nuestras personas, en nuestras personas, algo que está pasando, de quien vive en la vida. Y ese es un diseño para, él hizo un tatuaje a una amiga en sus piernas, y la verdad, pues, que lo hace con gusto. ¿Este fue la base para un tatuaje? Yo hice primero la pintura, el diseño que le iba a tatuar a una amiga, y de repente, nunca se tatuó. Pero después hice la pintura, y ya cuando vio la pintura, lo hice ahora. Sí, mira, es muy bonito pintar, y cómo empiezas a hacer tus trazos, cómo quieres el movimiento, pero, como vas pasando el tiempo, le vas dando otro pincelazo, encima, 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 y esa raya le va a dar más movimiento a esas cosas que quieres interpretar, por ejemplo, las olas, o el dacus, o el pelo, y te vas con, no, pues es que es una noche agitada, ¿no? O ves, pero, lo que sea, güey, la pintura es esa imaginación, esa satisfacción. No es tampoco como una chaqueta, pero es como más diferente, más, este, un éxtasis. No, 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 sabes, es una satisfacción, y terminas contento, y perfecto. A veces sí te arrepintes, ¿no? No, no, pero, en este caso, cuando decís que ya acabó, es porque ya no quieres comer otra línea. Si no te queda, pues ya la experimentaste. Exacto. Y uno tiene que, a lo mejor, desde las cinco de la mañana, si crees, en la edad, mi mujer sale bajada del día, sí, mira, ahorita llega hasta las doce de la noche, me voy acostando, pero estoy haciendo cosas, no me siento a gusto, si no, no. Y la ilustración ya da, porque, mira, ya no quiero que te estraiga, no, no. Ya estoy dejando, ya veo que ya dejo nuestro abrazo a la mitad, no, no, no está pasando, porque antes tenía un pasión por terminar, y ahora ya no he puesto a retomarlo, porque me voy a poner un poco, y ahora ya no estoy dejando. Ya no, ya no estoy dejando. Mira, también esta es la pirámide en la que todos hacemos, somos un ladrillo, y ahí estoy hablando de, como las clases, y uno se tiene que ubicar donde estás, en este caso siempre lo que es la gente que hace el mal, esta es la pinche base, hasta abajo, lo más cochino, donde llega, se cuela todo de lo de arriba, y uno se tiene que ubicar en qué nivel quieres estar, y más que nada son como algo utópico, o más que nada literario, literal, que se puede imaginar nada más, pero son los grados de la conciencia, dice, mi grado de conciencia me dice que yo no pertenezco a ese nivel, y te va a llevar a otro, y esa es tu pensamiento, sabes que yo creo que me encuentro por acá, dice uno, en esta pirámide social, te tienes que ubicar, si estás, mira, tiene que ver la izquierda y la derecha, donde te quieres ubicar es donde te posicionas, y es una pasión del ser, del estar, yo soy, yo estoy, donde estoy, es como, yo existo, esta chivísimo, como yo quiero dar a entender la obra, por como me siento, o como estoy pensando, o sea, todo, o sea, soy yo, porque, es que se pone en ese primer plan, yo, yo, que hago aquí, con toda esta bola de acá, y te tienes que ubicar, no, yo no soy ni de izquierda, ni de acá, y se relaciona con tus actos, se ven tus actos, de repente, me dicen, ya sé quién soy, no sé cómo todos, y a veces me siento más solito, pero siempre acaban diciendo, no, soy feliz, yo quiero estar así, es como un, un juego mental, pero es un pasatiempo, porque dices, vean, algo tengo que pasar 24 horas de dinero, ¿qué hago? Es lo mismo, pero no otra versión, o otra versión, y lo mismo, no, en el hegemónico, el dinero, en mi ideología, nada más, pero siempre hay algo de hasta abajo, el que hace todo el juego del dinero, por el dinero, son, pues la base, el populacho, la chuntarada, una cara, y todo ese juego de la gente, bueno, ya estamos arriba, y toda la mayoría de las pinturas, hay que verla del lado, del simbolismo, no, así, qué quiere decir, estoy muy con esto, o qué, pero lo importante es la interpretación, la idea está ahí, yo pongo los símbolos, para que la gente los interprete, y al juntar, tiene su historia. Mira, esta es la versión del sin pies humano, y no puedes llamarle una obra que es fuerte por las ideas, pero simplemente es como una realidad bien alterada, no es lo que pasa, que nos están chingando a la gente, y tú, por el dinero, no, sabemos todos como idea que hay dominantes, secretos, y siempre hay alguien que está en la televisión, en el show, es la gente en la vista, son las que hacen todo, construyen las ciudades, las sociedades, los obreros, los trabajadores, y ahí la manipulación del celular, ya, ya te das cuenta que, el cemeterio de un lado, y del otro, pues ahí están en unidad con él, estamos con el celular. El Dios, dinero, dice López Obrador, lo hicieron más que eso, ¿no? El dinero es más que un Dios, y ya el mucho Dios, quedó muy chiquito comparado con el poder del dinero. O sea, la idea de Dios, ya, el concepto de Dios, ya está como, no importa, no importa, ganar dinero, y Dios, te voy a ir a atracar el rojo y luces del transporte. Dinero, dinero, amor y dinero. Te explica la relación con el tatuaje, ¿no? De la mayoría de la obra, no solamente por el material que se usa, ¿no? La tinta de tatuar, sino algún pequeño elemento, ¿no? Que habla que yo estoy dentro de ese movimiento, de ese oficio, de profesión de tatuar. Y voy poniendo, voy dejando así en cada obra. Cuando eres una bruja, es algo que te lleva al tatuaje. ¿Y por qué talent show? Porque ves que todos nos sentimos talentosos, o realmente todos tenemos un talento aquí. Lo importante no es la palabra, es como, lo que tú haces, y tú dices que se busca talento, pero comprobable, ¿no? Y entonces aquí estos puertos no tienen el talento ese. De la diferencia, de lo feo, de la diferencia, güey, no es lo mismo. Es como, es un escenario, se está presentando el talento, no es un... ¿Ves? Entonces, quizá hubiera puesto aquí a él cantando a la Gloria Trevida. Es como sería la pintura plana, no sé si está ahorita la Gloria Trevida y su escenario, pero yo prefiero hacer un show de talentos acá, monstruos. Y eso hace interesante la obra, más que la pintura de la Shakira, digamos. De la Gloria Trevida. De la Gloria Trevida. De la Gloria Trevida. Mira, ahí está Dardo siguiendo con el... con el sarcasmo, o... lo risible del arte, que al momento de estar haciendo las cosas, hay que interpretarlo, ¿no? El que está acá, tiene que estar así, el que está acá, así, ¿no? Y esto ya me puedo repetir. Y son esas escogidas como, como lo vas componiendo. Como la sombra con el grande, este... ¿Qué más puedo sacar de la sombra? ¿Qué más puedo hacer? Y es un monumento de la piñaca, ¿no? Lo que está volando para un lado. Y por el hecho de que la muerte es el número uno, no. Es como el chingón, ¿no? Que todo el día es como... Te van viendo las historias de las que te hablaba. Entonces, mira qué bonita pintura, que es como... una noche de luna, ¿no? Lo primero que es. Y los niños son en su piel, ¿no? Y yo les puse todos los zombies, porque entonces es como... el consumo, ¿no? O sea, como es dulce, ¿no? Y que si ellos consumen, es a consumir, a nivel accidental, todos son zombies. El clavo de la ropa. Yo creo que es el castigador, ¿no? Lo tienes que durar en la bolsa, ¿no? Y son esos como... Uso... Y ya están. Ya no tengo que tomarlos, y los voy a poner en la peladora. Los ves actualmente. Están ganando. Es esta de 2016. Pero, este... Pues el celular yo creo que ha estado desde siempre. No, no, no. Dejarlo ir. Es diferente. Yo puedo ir escribiendo cada una de esas versiones. Y digo, oh, es que si va a esa obra, porque todo queda para... No es... La buena... Si, la Mona Lisa, ¿no? No sé, no sé... No nada que comparar, porque hay obras que hablan de una escena. Por ejemplo, la última escena. Es una... Es una escena. Tiene un componente de... De un interior. No la conoces. Y en este caso, la... 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 La Mona Lisa solamente tiene un background. Y es más... Es como... Más plano, ¿no? Que es nada más por... Por carasal de la... La silueta. No. La casa del tatuador lo que busca es eso. Mostrar la cultura del tatuaje. De... De lo que se genera dentro del tatuaje, ¿no? Está... Están las pinturas de los bodysuits. Están las... Las calaveras. Están las máquinas. Están los murales, ¿no? Están... Las piezas. Todo esto que tiene que ver con el... Con el tatuaje en sí, ¿no? Es cultura que se genera en el tatuaje. Es a lo que se dedica la casa. A mostrar la cultura que se genera en el tatuaje. Están las pinturas de la casa. 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 Están las pinturas de la casa.